ahí está despejando la plataforma y ahora sí que sí queridos amigos nos montamos por primera vez en el booster mayor max o agua nos dejan en lo más alto bueno bueno nos quedamos aquí gerard nos quedamos aquí con estas maravillosas vistas aquí tenemos la nota bueno ahí está la plataforma despejada y ahora sí que sí empieza el viaje bueno del booster mayor max que empieza a coger velocidad bueno bueno empezamos bien dios dios vamos allá Poco a poco Empieza a coger un poquito más de velocidad Allá va ¡El turbo! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Dios! ¡Que se me taponan los oídos! ¡Dios! ¡Es increíble! ¡Qué fuerza tiene! Bueno chicos, ya ahora sí que sí ¡Cambiamos de lado! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Dios! ¡Woo! ¡Qué life! ¡Yo! ¡Buah! ¡Sí, señor! ¡Más velocidad, más velocidad! ¡Vaya! ¡Vamos allá! ¡El máximo, el máximo! ¡Dios! 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 ¡Es increíble! ¡Atención! ¡Madre del amor hermoso! ¡Madre del amor hermoso! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Conseguido, chicos! ¡Conseguidísimo! ¡Y ahora sí que sí! ¡Que nadie te quita la feria! ¡Y sobre todo, luzan risas! ¡Ya! ¡Ohalo,zam! ¡Ohalo! ¡Min mí. Gracias por ver el video.